El real peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los humanos, sino que los humanos comiencen a pensar como computadoras. Sidney Harris Spotify Hi-Fi ¿Se anuncia la muerte de Tidal? ¿Cómo va el mercado de smartphones al cierre del 2020? ¿La manzana toma la delantera? Más allá de los productos Conversamos con el área de servicio de Samsung Perú ¿La escasez de microprocesadores? ¿Qué tanto debe preocuparnos? Y contestamos tus dudas y preguntas Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata ¿Qué tal? Y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Soy Jesús Delis y sí, estoy de vuelta. Después de una semana bastante complicada, debo decir, ya podemos grabar el episodio número 106. Gracias por la espera y gracias por la exigencia. Ha sido una semana personalmente retadora. Estuve de licencia justamente por un proceso de mudanza. Y ahora sí estoy en un lugar en donde puedo grabar sin ningún problema, casi sin ningún problema. Lo que realmente necesito hacer. Así que ahora sí, ya instalado y empezando a también a mejorar algunas condiciones de audio del pequeño cuarto que evito en un departamento. Pues ahora sí podemos retomar el sano hábito de la grabación de podcast. Y este es el episodio número 106. Y lo estoy grabando hoy miércoles 24 de febrero a casi once y media de la mañana. Y antes de ir con las noticias, justo, 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 me agarró un poco al inicio de la grabación esta noticia de HP que compró la división HyperX con 425 millones de dólares. HP sacó la billetera y dijo, oye, vamos a darle impulso a Omen y vamos a hacerla de verdad. Y pues directamente le compraron HyperX a Kingston. Kingston, la marca de periféricos para accesorios de almacenamiento, de RAM y todo lo demás, es dueña de HyperX o era dueña. Hasta esto, HP decidió potenciar mucho el mercado de videojuegos y decidieron adquirir todas las acciones. De hecho, el comunicado de HP menciona que los juegos de computadora siguen siendo una de las formas más populares de videojuegos y se prevé que la industria de hardware de PC tendrá un valor de 70 mil millones de dólares para 2023. Se espera que el mercado global de periféricos crezca 12 mil 200, bueno, 12 mil 200 millones de dólares para el 2024 y los periféricos de juegos representan una parte desproporcionada de ese crecimiento. La próxima semana, por cierto, en el episodio 207 de Metadata, vamos a conversar con Logitech acerca de este movimiento y también un poco el gran momento que la firma de periféricos tiene en la región. En esta edición de Metadata vamos a hablar de varias cosas. Vamos a conversar sobre un proyecto llamado Casa 360 y cómo el emprendimiento puede utilizar el Big Data para mejorar justamente las capacidades de entendimiento de los usuarios. Vamos a hablar de Spotify y las novedades buenas y malas que trae. Por un lado nos dan Hi-Fi, por el otro nos quitan Google. ¿Qué está pasando con Spotify? Vamos a hablar del mercado de smartphones al cierre del 2020 y cómo le ha ido el 2020 a Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo y Huawei. Y hablando de Huawei, vamos a comentar un poco del Mate X2 y un poco también de lo que viene ocurriendo con este reporte de Nikkei Asia que señala que hay una reducción considerable en la provisión de componentes para el año 2021. Vamos a hablar también con el área de servicios de Samsung Perú. Yo justamente a raíz de mi mudanza tuve una experiencia... ¿Cómo lo puedo decir? Una necesidad imperiosa de mover un equipo bastante caro de Samsung aquí a mi casa. Y pues esta experiencia provocó que necesitáramos conversar sobre el tema de los servicios de Samsung. Vamos a hablar de la escasez de los microprocesadores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Y por qué debería preocuparnos? Y obviamente contestaremos las preguntas que dejaste en Telegram y en Instagram. Gracias por seguirnos también en esas redes. Recuerda que estamos como NewsGeek.com y además ingresa a NewsGeek, el portal de tecnología más leído del Perú. Hay un montón de información para compartir contigo, así que saca los snacks porque se viene recontra, recontra, recontralargo. Así arranca Metadata. Una de las propuestas seguramente más interesantes de esta parte del año va a ser la de Spotify. En un evento llamado StreamOn, la empresa ha anunciado novedades. Y una de las más importantes, bueno, son varias ya, pero vamos a resumirlas porque hay que entender que es una empresa que se está moviendo a un ritmo distinto este año, aprovechando justamente el incremento de audiencia desde casa, desde un asunto más sedentario, porque no se puede salir tanto. Así que vamos a conocer un poco todo lo que trae Spotify. Para empezar, y lo más importante, el nuevo plan Spotify Hi-Fi. De hecho, no es un nuevo plan, sino que parece que Spotify va a empezar a añadir un adicional a la suscripción premium. O sea, no es que venga con la premium, sino que vas a tener que pagar más si ya tienes una premium para este plan. De acuerdo con lo que ha mencionado la plataforma, pues este plan tiene un tracks de calidad CD sin pérdida. Es el terreno directo de Tidal. Y Tidal allí es uno de los referentes más claves en todo esto, porque además de tener un catálogo Hi-Fi, e incluso un plan Hi-Fi, Tidal tiene también el plan Master. A diferencia de tener un archivo sin pérdida, lo que hace Tidal ahí es añadir un plan que le ha permitido a través de contactos acceder a las grabaciones originales y digitalizarlas para ponerlas en la plataforma. Hace bastante tiempo Tidal ofrece este diferencial, pero no tiene tanto margen de mercado como lo tiene Spotify, básicamente por precios. Un plan de Tidal es seguramente más caro que un dúo de Spotify. Es por eso que para muchos todavía Tidal no es una de las grandes propuestas, pero ya con Spotify Hi-Fi el mercado va a moverse muchísimo. Esto va a llegar a fin de año y va a empezar en ciertos mercados selectos. También junto con esto, Spotify ha anunciado que el programa Connect también será compatible con Spotify Hi-Fi. ¿Qué significa esto? Pues que cuando haya un dispositivo compatible con Spotify Connect, que es justamente el programa para constructores, para Sony, para Sennheiser, para Sonos, para Bose y para otros tantos, pues todo el códec que se trabaje para Spotify Hi-Fi será compatible con Connect. Así que todos los equipos que se construyan bajo este programa de beneficio en Partner, pues también encajarán con este nuevo formato sin pérdida. Ahora, vamos a ser bien honestos. Hay mucha gente que mide la calidad de audio en función de los megas o gigas disponibles en su dispositivo y a veces prioriza la cantidad de tracks a la calidad del audio. Me ha costado ver en estos 10 años, más o menos del uso del smartphone como dispositivo principal, que para muchos, por ejemplo, el tener 2 gigas significaba reducir la calidad de audio incluso al punto de bajar tracks musicales desde YouTube. ¡Una vergüenza! Y pues han decidido priorizar el espacio a la calidad y en vez de tener 100 tracks que suenan bien, tener 1000 tracks que suenan como una patada en el oído. Así que el mercado, pues no sé qué tanto vaya a girar para ese lado, pero es seguramente el pequeño mercado de... No de audiófilo, porque el audiófilo nos va a agarrar de idiotas a todos en esto. El mercado de alta calidad de streaming, que ya es un punto intermedio no tan especializado, pero hay gente que sí le gusta y se nota. En el caso de Tidal se nota muchísimo la presencia de graves. Spotify suele ser un poquito más saturada en ese punto. Así que es ese mercado el que va a intentar conseguir Spotify. Pero no queda ahí. Lo chévere es que también han anunciado una compatibilidad futura entre Anchor y WordPress. ¿Qué significa esto? Que a través de Anchor, que es justamente el software que utilizan los podcasters para subir sus productos a Spotify, que, vamos, los que no usan un servicio mucho más grande, más completo, en mi caso, por ejemplo, en el caso de RPP utilizamos nuestros propios servidores, pues si tú utilizas Anchor, lo que va a pasar es que cuando tú subas el producto va a haber una digitalización de tu voz o una conversión de tu voz a texto, de tal manera de que WordPress pueda añadir el podcast y también añadir líneas de texto a un post mientras escucha el audio. Eso ya ocurre en otros sistemas, ocurre en sitios que han desarrollado justamente la posibilidad de transcribir episodios y convertirlos en texto y repasar o sombrear partes de ese texto mientras vienes escuchando el episodio, de tal forma que tienes allí también una manera de resaltar el contenido. Todo esto viene junto a mejoras en el algoritmo de recomendaciones, descubrimiento de podcast y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial asociada a los hábitos de la audiencia. Esto también va a llegar pronto. Lo que ha pasado también es que Spotify ha cortado gran parte de las funciones que integran las cuentas gratuitas. El grave problema de todo esto es Google. De acuerdo con información compartida a través de 9to5Google, gran parte de usuarios de Freemium han notificado que ya no pueden enviar tracks mediante el asistente a parlantes como el Nest Mini o el Nest Home o incluso el Chromecast. Y esa limitación ha provocado de que los usuarios gratuitos ya no puedan enviar a bocinas inteligentes asociadas a Google la música desde Spotify. Solo posiblemente se dé en el tema Premium. Cuando tú hasta antes querías mandar un track a un parlantito, te salían los parlantes disponibles en la red Wi-Fi de tu casa. Ya no. Si tienes cuenta de Freemium, ya no. A mí me preocupa que esto impacte en podcast también. Porque nosotros producimos mucho este contenido. Y cuando... Bueno, es que si es que sucede, pues ahí va a haber un problema directamente de la disponibilidad. Porque hay mucha gente que pone en el parlante el podcast y lo escucha mientras limpia, mientras se relaja o mientras hace otras actividades y escucha el podcast de fondo. Esto podría tener un impacto también. Pero de momento Spotify no lo ha anunciado de manera oficial. No está en su página de soporte. Pero ya hay usuarios que han venido reportando de que hay una desvinculación de estas funciones directamente en las cuentas gratuitas. Solamente estarán para los usuarios con suscripción de pago. Pero todavía existe la compatibilidad con AirPlay. Así que si tienes una cuenta gratuita de Spotify y tienes un HomePod Mini o un HomePod o un AirPlay o un Apple TV, vas a poder transmitir tu música sin ningún problema. Si quieres hacerlo a través de los dispositivos Nest, pues vas a tener que pagar suscripción. No te va a quedar de otra. Así es el mercado. Es rarísimo. Incluso el tema de hardware va a empezar a perfilarse también con otras maniobras. Amazon seguramente tendrá que ver también un poco con eso. Todos los productos, de hecho, van a empezar a ser exclusivos. Así como ocurre en el streaming de video, también tendremos estas tendencias en audio. Ya se anunció también un podcast exclusivo de Bruce Springsteen y Barack Obama en conjunto para Spotify. Vamos a ver igual cómo nos terminan sorprendiendo, pero es raro un poco cómo te dan unas condiciones y cómo te las van quitando. Igual, mira, tampoco es tan caro. Lo que te privas de escuchar publicidad y disfrutar más música y controlar sobre todo el contenido, sí, tiene un costo, pero vamos. Eso, a volver al offline, al MP3, perdonen, yo no regreso. Metadata. Estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y en este tema, antes de ir con esta primera entrevista en la edición, quiero contar una experiencia que tiene que ver justamente con la entrevista que vamos a hacer ahora. Como ya te he contado, pues en la última semana no hubo episodio de Metadata porque me mudé, estoy en un nuevo lugar y parte de esta reubicación ha provocado que, pues, todo mi arsenal de equipos tenga que pasar de un lugar a otro. Y uno de los equipos importantes de casa fue el televisor. De hecho, tengo un Q8C de Samsung, un QLED, que cuando llegó a casa, hace un par de años más o menos, tuvo un servicio muy premium de Samsung en donde pusieron un rack cero gap, o sea, que está absolutamente pegado a la pared y no genera distancias, ha sido un televisor curvo y todo lo demás. Fue una experiencia recontrapulcra, muy buena. Y cuando hago el cambio, el nuevo departamento, mi preocupación fue ¿y ahora qué diablos hago? Pues, cuando me comuniqué con Samsung para ver el tema del servicio de traslado, tuvieron el mismo programa satisfactorio de traslado. Llegaron a mi casa vestidos como extraterrestres a entrar todos desinfectados, todos, incluso yo estaba en el nuevo departamento, mi esposa en el antiguo, y empezaron a medir la temperatura entre ellos mismos y a mi esposa antes de entrar a mi casa. Una vez que entraron a mi casa, desmontaron el televisor, pero con una precisión quirúrgica impresionante, y tras un lento recorrido, me consta que fue lento porque la distancia no es tan larga entre uno y otro, pero se demoraron, asumo por el cuidado del equipo, llegaron a este nuevo departamento e instalaron en una distancia, el televisor mide 144 centímetros de largo, y la pared disponible para el televisor era de 150. O sea, en ese hueco hay dos puertas. Significa que el televisor tenía que estar justamente en medio del cierre de las puertas, lo que implicaba una operación bastante rigurosa en tema de medición. Llegaron los chicos de Samsung, el mismo protocolo, me midieron la temperatura, se tomaron la temperatura entre ellos, instalaron la tele rapidísimo, el One Connect, todo lo demás, las medidas, de hecho voy a compartir historias en esta semana sobre lo que pude capturar. Y se fueron, y el televisor quedó ahí, impecable, o sea, digamos que fue una operación exitosa. Y quiero contarte justamente acerca de esto, de los servicios de Samsung en esta época de pandemia, en donde pues, las condiciones son distintas, y está conmigo Víctor Herrera, director de experiencia del cliente en Samsung Perú, para hablar justamente de este tema. Querido Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Metadata. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar por acá, y de compartir pues, las actividades de Samsung con todos nuestros seguidores de Metadata. Bueno, en verdad, primero, felicitaciones por el espléndido trabajo que he visto, que han tenido, me ha causado gracia que en las dos ocasiones, pues, el tema sea así de, no solamente respetuoso, sino así de profesional. ¿Cómo se adapta Samsung a este tiempo de pandemia para el tema de servicios? ¿Qué tanta transformación sufrió esta división dentro de la compañía? Mira, definitivamente, el tema del COVID ha traído una serie de cambios, no solamente en el comportamiento de nuestros consumidores y de nuestros clientes, sino también en nuestra propia operación, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad de una manera rápida, de modo que podamos atender a nuestros clientes, ¿no? Primero me gustaría un poco explicarte todo el portafolio de, digamos, de oferta que tenemos en términos de servicio y de ahí te comento un poco más acerca del servicio que experimentaste, que es nuestro servicio premium de instalaciones. Dale. Mira, nosotros siempre hemos tenido, digamos, dentro de nuestros canales de atención han sido dos tipos, lo que es offline, que es, digamos, de presenciales o de interacción directa con nuestros clientes. Ahí tenemos nuestro call center con más de 25 mil llamadas mensuales, incluido también el e-store, que tenemos ahora un nuevo toll-free number. Y de ahí tenemos los servicios a domicilio. Son cerca de más de 2 mil visitas que realizamos a casa en los clientes, sobre todo para productos grandes. Y aparte teníamos pues todo el tema de nuestros Galaxy Consultants que estaban repartidos en nuestras siendas propias, en los principales retails, y teníamos más de 10 mil atenciones mensuales. Eso era lo que era, digamos, los canales presenciales de interacción directa. Y lo de online, teníamos la aplicación de Samsung Members, que es para celulares. Tú tienes aplicaciones precargadas que vienen en los celulares donde tú puedes interactuar directamente con nuestros agentes. Hay foros, hay tips, hay consejos para cómo mantener su celular. Aparte tenemos un soporte remoto. Esto es que nuestros asesores se conectan directamente al celular o al televisor, remotean, ven cuál es el problema y dan una solución. Tenemos, dependiendo de lo que es celulares, cerca de 70% de efectividad de solución de los casos. Y en el caso de televisores más de 85% de solución de los casos. Aparte, tenemos lo que es el chat online. Ahí tenemos en la página web, los clientes entran, pueden chatear con nosotros, con nuestros agentes y solucionar sus problemas. Ahora, con este tema del COVID, lo que ha pasado es de que hemos tenido que redimensionar y un poco adaptarnos a esta nueva realidad. Nuestros canales digitales, sobre todo el chat, creció en cerca de 135%. Hemos pasado de recibir cerca de 3.700 consultas a más de 8.700 consultas en el mes. Entonces, eso fue, digamos, un primer cambio que notamos en el comportamiento del consumidor. Aparte, con este tema de las restricciones, no podíamos atender a domicilio productos pequeños. Cuando son celulares o microondas o equipos de menor tamaño, el cliente se apersona a nuestros talleres, a nuestras tiendas y deja los equipos para que tengan el mantenimiento. Pero ahora nuestros kioscos y mobiles y tiendas han estado cerrados, lo cual ha impedido que podamos, digamos, atender en nuestras tiendas. Entonces, ¿qué pasó? Hemos tenido que mandar a los Galaxy Consultant a la casa y los clientes. Tenemos este servicio que le llamamos Door to Door, puerta a puerta, en que cuando un cliente presenta un problema, ya sea dentro de su periodo de garantía o fuera de su periodo de garantía, nosotros nos acercamos, seguimos todos los protocolos de seguridad, tratamos que el cliente se sienta seguro de que está recibiendo una persona libre de COVID, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido que reforzar toda nuestra flota de camiones, ¿no? Hemos crecido en los últimos seis meses en cerca de 150%, ¿no? Hemos tenido también que reorganizar todo lo que es nuestra red de servicios y, como te digo, reforzar los protocolos de seguridad, ¿no? Como sabes, no todos los talleres cumplen con ciertos protocolos, hemos sido muy estrictos en decir qué cosa es lo que los talleres tienen que tener como materiales de protección y, al mismo tiempo, hemos tenido que reasignar toda la capacidad. Tenemos restricciones horarias para la movilización, lo cual significa que hemos tenido que recolocar reparaciones de un taller a otro, ¿no? y, como te digo, implementar todos los protocolos de seguridad. Ahí está lo que tú has tenido como experiencia, ¿no? Nuestros técnicos van con cubrezapatos, guantes, mascarillas, tenemos termómetros para que al momento del ingreso a la casa del cliente, el cliente pueda sentirse seguro de que esta persona pues está libre de cualquier problema, ¿no? Y, como conversábamos anteriormente, también hemos visto pues que muchos de los clientes con este tema de la restricción de las salidas tenían problemas con sus equipos y justo caía en el periodo de expiración de su garantía de fábrica, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es también ampliar la extensión. Hemos dicho no te preocupes, cliente, usted, la garantía la vamos a hacer válida hasta un mes después de finalizar el periodo pues de confinamiento. Entonces, de esta manera ya el cliente cuando terminó esto podía acercarse y reclamar o en todo caso poder atender sus productos sin ningún problema, ¿no? A ver, quiero ir detallando algunas cuantas cosas respecto al servicio que ofrecen porque entiendo que no todos los que compren un producto Samsung están dentro de la categoría. ¿Quiénes pueden acceder a este servicio? Asumo que si yo compro unos Buds Life no tengo esto. O sea, ¿quiénes son los clientes que pertenecen o que pueden acceder a este servicio? A ver, todos nuestros clientes tienen acceso a estos servicios que te he mencionado anteriormente, el call center, el chat, la atención a domicilio. En este momento, como te digo, lo que hemos tratado de hacer es ofrecer a nuestros clientes este servicio adicional para que no tengan ningún problema en poder contactarse con nosotros. entonces una persona que tiene un problema como te digo con su celular, con audífonos, puede llamar a nuestro 0800 y solicitar este servicio a domicilio. ¿Sea cual sea el producto? ¿No hay un rango? Mira, a ver, siempre nosotros hemos atendido a domicilio productos que son grandes. Esto es lo normal, televisores, refrigeradoras, lavadoras, siempre ha sido atención a domicilio. Con los productos pequeños, como te comentaba, normalmente el cliente los llevaba a la tienda. Durante este periodo de, digamos, de COVID, lo que hemos hecho es ampliar nuestro servicio y ofrecer este adicional para que los clientes no tengan que movilizarse de sus casas y puedan sentirse tranquilos. Ya me quedó más claro entonces que sin interesar entonces el tipo de producto y que presente ciertos problemas, pues pueden solicitarse de manera directa. Ahora, ¿qué pasa con la gente de provincias? Porque siempre me escriben y me preguntan acerca del tipo de servicios y cómo se puede replicar esto en otras ciudades. ¿Cómo les ha ido en ese tema? Mira, si hablamos de los productos tenemos lo que nosotros llamamos consumer electronic que son refrigeradoras, lavadoras. En ese sentido nosotros tenemos cobertura en todos los departamentos del país. Tenemos cerca de 53 centros de servicios en Lima y provincias y en ese sentido atendemos a los clientes en sus domicilios. En el caso de celulares tenemos 16 centros de servicio en Lima y provincias más de 20 puntos incluidos nuestras tiendas, kioscos y presencia en algunos retails que tenemos para poder atender a los clientes. Esos son digamos nuestros puntos de cobertura que tenemos en la actualidad ha sido obviamente un poco restringido por el tema del COVID porque los moles están cerrados en la mayoría de casos pero siempre al menos en las ciudades principales tenemos un taller donde el cliente puede acercarse a dejar sus equipos. ¿Cuál es el producto con mayor presencia en este tipo de situaciones o problemas? ¿Cuál es el que tiene más incidencia? Mira, el servicio de puerta a puerta que hemos empezado a tener con celulares que es como te dije que es algo que implementamos ha crecido fuertemente en la última sobre todo en estos periodos de cuarentena casi se ha triplicado la cantidad de casos creo que muchos de los clientes tienen todavía temor a acercarse bueno la situación está complicada en estos momentos y están solicitando este servicio a domicilio en Lima sobre todo como te digo hemos crecido en cerca de 150% en lo que se refiere a la demanda de este tipo de soporte ¿no? A mí me causa curiosidad todavía saber un poco en tu área el tema de los plegables ¿ha habido sinistralidad más alta? ¿cómo se ha aportado el formato? ¿han tenido muchos reportes? porque entiendo que como se venden varios modelos bueno tenemos el flip y el fold en venta ¿los dueños de estos dispositivos han mostrado algún problema? ¿o de plano no han recibido llamadas o quejas por parte de los usuarios de este tipo de formatos? Yo creo que al ser servicio o ser productos muy exclusivos el cliente creo que tiene más cuidado con los equipos en realidad la tasa de incidencias no ha sido muy diferente digamos a otro modelo en particular no he visto ninguna incidencia distinta pero para este tipo de productos nosotros tenemos un servicio más premium cuando tenemos o nos reportan un tipo de problemas con este con los plegables inmediatamente activamos todas las alarmas y ese cliente es prioridad uno para nosotros y vamos a atenderlo ¿no? wow ok ya claro porque entiendo que hay una fuerte inversión que es un formato un poco más experimental que otros productos que son más maduros y pues requieren mayor atención también claro pero muchas veces estos los digamos los consumidores de este tipo de productos son un poco más techy ¿no? les gusta la tecnología y saben cómo cuidar un equipo ¿no? lo cual es un poco distinto con otros con otros modelos en otros modelos mira yo te digo de todos los los problemas que muchas veces nos reportan los clientes 30% o 35% en los casos es porque no ha habido un uso digamos adecuado o quizás el cliente considera que la performance del equipo es un poco distinta y no no toma en cuenta de que tiene bueno aplicaciones en sus rutinas muchas veces configura el equipo con los máximos la máxima cantidad de brillo y eso definitivamente afecta la performance del equipo funciona bien para un momento pero no es algo que es recomendable usarlo todo el tiempo entonces tenemos mucho de esos temas que lo que estamos enfocados bastante ahorita es en dar un mayor entrenamiento a los clientes acerca de cómo usar su equipo tips y eso es un poco digamos la estrategia de este año es tratar de apuntar un poco a este tipo de soluciones que se pueden hacer de modo sencillo creo que en la actualidad los tipos de consumidores que tenemos sobre todo los millennials son gente que busca soluciones por sí solos si no encuentran la información inmediatamente te chatean o si no en todo caso están buscando soluciones en la web entonces ese es un poco de la digamos de la estrategia y cómo estamos tratando de cubrir esta demanda creando más contenidos más tips algo que este tipo de clientes pueda ver y pueda solucionarlo de una manera sencilla dos cosas antes de terminar lo primero es cuál va a ser la siguiente evolución del servicio a qué van a apuntar ahora porque entiendo que ya tienen una dinámica marcada en donde van a casa evalúan todo tipo de dispositivo tienen la logística necesaria para responder a línea blanca entretenimiento a móviles accesorios qué otro campo van a empezar a abarcar ahora o cuál es la novedad que el área de servicios de Samsung va a enfrentar mira ahorita estamos impulsando mucho el sistema de premium service lo que tú comentaste al inicio de la entrevista nosotros ya desde hace unos años venimos trabajando con todo lo que es el tema de instalaciones premium tenemos más de 2.000 instalaciones mensuales para productos seleccionados estamos hablando de equipos de los culets o de dimensiones de tamaños grandes también tenemos para lo que son refrigeradoras side by side las French door o las lavadoras de carga frontal en ese sentido nosotros vamos al domicilio del cliente nos encargamos de sacar el producto de instalarlo de colocarlo en su rack la experiencia que tú nos comentaste los ayudamos a configurar el equipo con todos los equipos la red que el cliente tenga y les damos asesoría de uso y manejo muchas veces los clientes compran el equipo pero están como que emocionados en disfrutar del mismo y hay veces no toman los digamos los cuidados necesarios para poder usarlo de una buena manera entonces ahí por decir en nuestra tienda online lo que nosotros ofrecemos a los clientes es lo siguiente o sea si el cliente compra a través de nuestra tienda online nosotros no solamente hacemos el envío sino también adicionamos la instalación premium o sea que en la entrega ya podemos hacer ambas cosas obviamente va a depender de las condiciones del cliente en el caso de línea blanca sobre todo hay que tener digamos el caño y la instalación para poder hacer las conexiones necesarias pero la verdad la satisfacción del cliente es muy grande se quedan muy contentos sobre todo no solamente con los protocolos que estamos nosotros siguiendo sino también en cómo hay cosas que el cliente desconocía de su equipo entonces esto les permite tener una buena una buena experiencia y vivirla incluso mucho más es en el caso de celular de equipos de consumer electronics y lo que se refiere a celulares como te comenté estamos apuntando a todo lo que es el servicio digital el servicio digital se ha convertido ahorita en parte fundamental del equipo hemos crecido en nuestro contact center actualmente tenemos cerca de 140 agentes que están a disposición de los clientes estamos apuntando a trabajar con soluciones como el whatsapp de canal de contacto es una el whatsapp en la actualidad es algo los clientes utilizan frecuentemente entonces si tú entras a la página web de samsung entras a la a la a la opción de soporte vas a encontrar un código QR en la cual directamente te enlaza con el con el whatsapp y ahí nosotros tenemos agentes que pueden darle soporte eso y aparte como te digo educar al cliente creo que es lo principal tener mayor contenido de este de usos de tips de cómo de soluciones sencillas que el cliente puede dar y al mismo tiempo ampliar nuestra cobertura nuestra cobertura sobre todo en provincias estamos apuntando a crecer mucho más hay un proyecto súper grande de crecimiento en tiendas y al mismo tiempo la idea después de que de que los clientes de provincia también sientan la misma experiencia que un cliente de Lima podría tener o de ciudades principales entonces estamos trabajando en eso bastante ese es el tema un poco que la la expectativa de un cliente sea en el lugar que sea pues es la misma si si entiende que hay experiencias premium en un lado y a veces esta idea divisora de que Lima tiene los mejores recursos y provincias no pues es parte un poco de esta de esta aventura de tratar de horizontalizar todo lo que se pueda la experiencia para todos los usuarios estén donde estén sí y hay algo importante el cliente peruano y este y es algo que este que pasa es muchas veces acude a la tienda donde compró el equipo ¿no? entonces se va al retail se va al operador pero finalmente esos equipos llegan a nuestros a nuestros talleres entonces yo les recomendaría a los clientes de para evitar esa digamos triangulación necesaria vengan directamente con nosotros tenemos una super tienda al menos en Lima debe ser el mejor taller de toda Latinoamérica en la actualidad donde podemos ofrecerle no solamente la experiencia el tema de de los repuestos originales sino todo un ambiente acondicionado para que el cliente vaya y su estadía digamos en el taller sea lo más grata posible adicionalmente te quería también mencionar un tema es importante sacar de la cabeza de los clientes que un servicio autorizado es caro ya este nosotros ofrecemos digamos precios muy competitivos respecto a la reparación de equipos sobre todo en celulares muchas veces amigos o conocidos me dicen este que prefieren irse a galerías digamos con centros de servicios no autorizados y sinceramente este cuando uno porque hemos hecho los estudios digamos de mercado hemos visto de que cobran más y encima usan repuestos que son genéricos o repuestos que son canibalizados de otros de otros equipos entonces yo les digo a los clientes es mejor vengan con nosotros les damos repuestos originales Samsung Perú solamente distribuye repuestos originales a sus talleres autorizados o sea todo lo que encuentren en el mercado no es que no sea autorizado no es repartido por Samsung no tenemos la confianza de que ese repuesto es original definitivamente la calidad es distinta yo he visto pantallas que los brackets no son iguales que la resolución de las pantallas es distinta y encima como te digo el precio es mucho más alto entonces yo les recomiendo a los clientes de que se den una vuelta por nuestros talleres y comparen y comparen y que vivan un poco sientan la experiencia y el servicio que nosotros brindamos muy bien Víctor Herrera del área de servicio de Samsung estuvo con nosotros para contarnos cuál es la novedad en este año y sobre todo cuál es un poco la tendencia en esta división de experiencia al cliente desde Samsung Perú en tiempos de pandemia muchas gracias Víctor por tu tiempo muchas gracias Jesús un fuerte abrazo Metadata Pues bien el 2020 a todas luces ha sido uno de los peores años para la industria móvil de acuerdo con cifras de Gartner pues el mercado ha tenido una retracción importante si lo comparamos con el 2019 en donde había mostrado una ligera mejoría y la última parte del 2020 de hecho ha cambiado un poco Apple viene con mucha fuerza desde finales del 2020 a raíz del lanzamiento del iPhone 12 sobre todo es el equipo 5G más vendido del mundo en este momento la generación de equipos 5G con mayor impacto a nivel global y eso ha provocado justamente que el primer iPhone con 5G sea el artífice de que Apple haya superado a Samsung en la última parte del 2020 ojo hay que leer con bastante cuidado la cifra de Gartner de Counterpoint de cualquier otra estadística que Analy la que sea porque si bien hablamos de que Apple supera a Samsung en ventas hablamos solamente de este último tercio del 2020 porque durante todo el 2020 Samsung ha sido líder sin embargo en los dos reportes Samsung pierde cuota de mercado y hace 5 años que Apple no lograba esto Samsung ha caído un 11% respecto a las ventas del cuarto trimestre del 2019 ha perdido un por ciento un punto porcentual de la cuota de mercado y Apple ha experimentado un crecimiento de casi el 15% respecto al último tercio del 2019 y es por eso que supera pero por más o menos 4,6 puntos porcentuales la tabla de la última parte del 2020 es como sigue en el puesto número 5 Huawei Huawei cae 41% en ventas ahí te les voy a hablar de Huawei porque el mercado móvil evidentemente no puede ser mercado móvil sin Huawei hasta ahora menos 41,1% se quedan en 8,9% y es superada por migajas porque así es superada por Oppo que está en el cuarto lugar con 8,9% también de cuota de mercado pero Huawei envió 34 millones 315 mil dispositivos mientras que Oppo envió 34 millones 373 mil dispositivos poco más de poco menos de 60 mil en diferencia en el tercer lugar Xiaomi ha crecido ojo cuidado con la segunda ola Xiaomi 33,9% respecto al periodo 2019 ha crecido una brutalidad ha pasado de la cuota de mercado de 8 a 11,3% en relación al último tercio del 2019 ha sido un año bastante bueno para Xiaomi que ha llegado a vender 43,4 millones de dispositivos solo en estos tres meses en el caso de Samsung pues ha caído al segundo lugar en esta parte del 2020 en esa parte del 2020 con una cuota de 16,2% en el mercado enviando poco más de 62 millones mientras que en la primera posición se mantiene Apple con poco más de la quinta parte del mercado total de la telefonía en 2020 los únicos que globalmente han mostrado crecimiento han sido Apple y Xiaomi en el caso de Apple creció 3,3% y Xiaomi 15,7% en todo el año igual la estrategia de haber puesto un montón de teléfonos de Apple en el mercado ha dado sus frutos el iPhone 12 sigue siendo el equipo que más se vende el iPhone 11 se sigue vendiendo también de manera muy intensa el mini no ha tenido mayor impacto seguramente veremos este 2021 que no se venda vamos a ver que decide Apple igual pero las ventas han bajado a nivel general un 12,5% respecto al año 2019 ha habido una retracción del mercado y han sido caídas históricas en verdad las ventas de 5G han ayudado a amortizar un poquito todo esto la gama alta no ha sido tan protagónica ha sido más la gama media y los equipos más potentes en fotografía han sido los protagonistas en el año 2020 ya este 2021 se perfilan los players de otra manera se reconfigura el mercado Xiaomi ha lista la llegada internacional del Mi 11 ya lo anunciaron la semana pasada hace dos semanas perdón Huawei va a anunciar pronto el P50 esta semana anunciaron el Mate X2 y en ese caso pues todavía la perspectiva está en China un equipo entre los 2800 y los 2950 dólares de costo es un escándalo cuando tienes un Galaxy Z Fold 2 mucho más maduro y mucho más barato nadie se arriesgaría por un Xiaomi perdón por un Huawei Mate X2 frente a un Z Fold 2 o sea si a mí me pones los dos equipos encima uno con el otro te diría hay muy pocas cosas del Huawei que me llamarían la atención primero el combo de cámaras de uno de 50 megapíxeles el combo de cámaras del Z Fold 2 no tiene tanta resolución pero es un combo bastante bueno te lo dice alguien que lo ha probado que fue uno de los primeros en Latinoamérica en probarlo después el diseño es exactamente igual en temas de la bisagra el funcionamiento de la pantalla interna y externa en el caso del Z Fold 2 tiene una cámara en el panel más grande en el caso de Huawei no la tiene solo tiene una cámara en la pantalla externa así que hay ciertas inconsistencias además no tiene servicios de Google tiene Kirin 9000 que seguramente es un gran procesador pero recordemos que desde el 15 de septiembre Huawei no puede construir Kirin 9000 porque TSMC cortó vínculos a raíz del bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos y es por eso que los pocos digo pocos porque son pocos en verdad los pocos procesadores Kirin 9000 que pudo producir TSMC a pedido de Huawei van a tener que ser dosificados como agua en el desierto y es más esto tiene que ver directamente con el momento que vive Huawei actualmente tras el anuncio del Mate X2 un reporte apareció de Nikkei Asia mencionando de que Huawei podría reducir hasta el 60% la producción de smartphones para el 2021 de acuerdo con el reporte de Nikkei Asia Huawei ya habría hablado con proveedores para pedirles material suficientes componentes para construir entre 70 y 80 millones de teléfonos para el 2021 sonará un montón 70 80 millones pero acuérdate el año pasado bueno en el periodo 2019 o no el 2020 Huawei vendió 189 millones de teléfonos este año solo va a vender entre 70 y 80 millones es una diferencia abismal la marcada en este punto pedirle a tus proveedores no me des tanto casero deme menos porque ya no voy a poder pagar tanto es un impacto duro Ransom Faye el CEO y fundador de Huawei ha dicho que no tiene intenciones de vender la compañía ojo ya vendieron Honor a un consorcio de más o menos una treintena de empresas chinas para mantener a flote la subdivisión de Huawei ex subdivisión de Huawei porque la vendieron pero hasta ahora Honor no tiene acceso a Google porque tiene con Qualcomm tiene con Microsoft tiene con todo el mundo le da falta Google hasta ahora no tenemos un teléfono con Google de Honor hasta ahorita hay que esperar no sabemos nada todavía igual esto resulta importante de entender es un mercado que se va a empezar a reconfigurar hay marcas que están empezando a llegar a diferentes latitudes y a vivo tiene operaciones oficiales en Perú junto con Realme Oppo todavía no da muestras pero seguramente el zarpazo también llegará por estos lados Xiaomi sigue su ascenso seguramente el rival más fuerte de Honor a nivel regional no va a ser Huawei va a ser Xiaomi porque no van a alcanzar a Samsung por lo menos en unos 3-4 años si es que digamos Samsung se duerme porque Samsung es su músculo pero el rival de Honor tiene que ser Xiaomi de todas maneras y hasta el momento ya hemos pasado dos meses del 2021 y no tenemos ningún anuncio oficial de Honor para Latinoamérica están anunciando que la firma ya llegó y todo lo demás y que ya hay equipos trabajando equipos de personas digo no equipos móviles no tenemos un catálogo no tenemos una oferta Realme ya vende Vivo ya vende varias marcas están empezando a llegar Coolpad ya vende Tecnomobile ya vende ¿qué pasa con Honor? ¿por qué no venden nada? porque están esperando tener el acuerdo con Google para anunciar por fin la creación de dispositivos hasta que eso no ocurra no pueden vender nada si no ya lo hubiéramos tenido ¿no? ay Dios ¿cómo se configura el mercado? Dios mío Metadata estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y bueno ya les había contado al inicio que yo acabo de mudarme y ha sido un proceso un poco engorroso el tema de empezar a buscar un departamento cambiar el inmueble que responda a mis exigencias y justamente y casualmente me proponen una conversación para entender un poco el proceso de los emprendimientos y el uso de la Big Data y me cae a pelo un poco todo el antecedente que he vivido en la búsqueda de inmuebles a través de redes sociales de corretaje recomendaciones y todo lo demás y justo me topo con este sitio llamado Casas 360 Horacio Faudela es quien lo lleva a cabo él ha trabajado en A Donde Vivir en otros portales y ahora el tema del Big Data de cómo la enorme cantidad de información que tenemos a la mano puede ayudarnos justamente a encontrar un lugar para compra o alquiler o venta incluso y que todo esto pues sea en beneficio estricto y personalizado del usuario está conmigo Horacio Faudela CEO de Casas 360 y para entender un poquito cómo es que el Big Data y el análisis el enorme análisis de información ayuda justamente ahora al sector inmobiliario ¿Cómo estás Horacio? Bienvenido a Metadata Muchas gracias Jesús encantado de estar contigo una gran felicitación por el espléndido trabajo que haces educando a los usuarios respecto de este mundo moderno y el mundo digital No, por favor en verdad me interesa mucho conocer justamente estos parámetros menos obvios de la tecnología porque para muchos los parámetros de tecnología se aplican directamente a dispositivos y el tema de servicios combinado con Big Data ha crecido mucho cuéntanos un poco cómo se lleva a cabo este proyecto Casas 360 Sí, claro Mira, Casas 360 es una plataforma revolucionaria en el sector de las productes no solo a nivel del Perú sino a nivel regional porque trata de resolver un problema que literalmente data del siglo pasado en el que se diseñaron y se pusieron en práctica el modelo bajo el que funcionan los portales inmobiliarios tradicionales que quizás para su época eran grandes soluciones pero con el tiempo han devenido obsoletos porque a ellos no se han incorporado las nuevas tecnologías que dan soluciones increíbles a nuestras nuevas necesidades en el mundo moderno Entonces lo que ha sucedido es que este modelo que surgió el siglo pasado y bajo el cual funcionan los portales inmobiliarios tradicionales te permiten aproximarte a la búsqueda de una propiedad desde el punto de vista emocional estético e informativo pero el comprar una propiedad o el vender una no es un hecho tan simple y frívolo muchas veces una propiedad constituye el resultado del esfuerzo de vida y de trabajo de millones de personas y también quienes van a comprar están haciendo probablemente la inversión de su vida entonces el brindarles información valiosa y oportuna con tecnología a los usuarios que están en esta dinámica de comprar o vender una propiedad adquiere relevancia porque cuando tú compras una propiedad necesitas saber no solamente qué características tiene la propiedad dónde queda si te gusta o no te gusta y otros aspectos obvios sino también necesitas saber si tu inversión es correcta estás gastando una increíble cantidad de dinero probablemente como decía el ahorro de tu vida por lo tanto necesitas información numérica financiera de valor que te permita confirmar si la decisión que estás a punto de tomar es la correcta o no entonces básicamente lo que hemos hecho en Casas 360 para poder resolver este problema es usar el Big Data para poder analizar toda la oferta del mercado inmobiliario en este caso del Perú pero la proyección de la empresa es a nivel regional y con toda esta información permitir a los usuarios accederla desde un solo desde un solo punto que es Casas 360 eso tiene como primer resultado el gran ahorro de tiempo que a una persona le podría tomar buscar una propiedad navegando diferentes portales inmobiliarios con las miles de ofertas que hay disponibles en este momento en internet no hay menos de 100.000 propiedades disponibles para venta o alquiler entonces comprenderás que es muy complejo tomar una decisión navegando a través de muchos portales el primer problema que resolvemos en Casas 360 es permitirle a las personas a través de técnicas de Big Data acceder a toda la oferta inmobiliaria de un país o casi toda es lo que pretendemos desde un solo punto que es Casas 360 pero sumado a ello damos un gran valor adicional que es la tasación 360 que es la valoración de cada inmueble una tasación algorítmica hecho con una tecnología desarrollada por nosotros mediante algoritmos complejos cálculos estadísticos y mucha más matemática y logramos establecer la tasación de una propiedad que está listada en internet entonces el usuario ve el precio de lista que es el que pide el vendedor pero también ve la tasación por lo tanto puede saber si ese precio que pide el vendedor es justo caro o barato esos son algunos de los diferenciales que estamos implementando en Casas 360 mientras converso contigo estoy chequeando justamente el sitio barajando las probabilidades o las variables que yo utilicé para mudarme y estoy viendo una propuesta bastante amplia en donde aparece no solamente por ejemplo este tema que es algo que a mí me ha llamado la atención desde que entré la negociabilidad del inmueble que es un parámetro que así nomás no aparece porque me imagino que bueno lo sabemos cuando los que hemos alquilado departamento en algún momento el tema de la discusión sobre el precio si se puede ajustar o no es un elemento importantísimo al momento de escoger un lugar pero además la cantidad de fotografías que tiene el inmueble la dirección para verla incluso y googlearla directamente y ubicarnos en un espacio determinado y poder acceder a no solamente la ubicación exacta del inmueble para verla en Street View por ejemplo o en otro sistema sino también calcular la periferia y saber qué servicios hay cerca porque esos son los elementos que uno necesita para decidirse como así entiendo que toda la data que ustedes muestran viene de diferentes lugares pero no todos los dueños comparten esta información ¿cómo hacen ustedes? Bueno a ver respecto al indicador de negociabilidad que mencionabas hace un momento efectivamente eso son algunas de las capas de valor que nosotros hemos creado que no existen en otros portales y lo que pretende este indicador es predecir la probabilidad que tienes de negociar ese precio con el vendedor si es muy probable si es poco probable o sea si la probabilidad es alta media o baja y es bien interesante porque en nuestros países la práctica del regateo es una práctica digamos cultural ya muy arraigada y asimilada y es parte casi de cualquier proceso de negociación lamentablemente eso tiene sus aspectos negativos que luego te voy a comentar cómo tratamos de resolverlo pero en la realidad es importante para las personas que buscan comprar o alquilar una propiedad además de saber el valor de mercado y compararlo con el precio de lista saber si es posible negociar ese precio si es posible decirle al vendedor oye yo sé que pides tanto pero te ofrezco tanto entonces ese indicador lo logramos hacer mediante también algoritmos complejos que son muy cuando trabajamos en estos algoritmos es un trabajo muy gratificante porque tratamos de reproducir mediante fórmulas matemáticas el razonamiento que un humano que tuviera tiempo podría realizar para poder inferir esos resultados es decir ¿podré negociar esta propiedad o no? y este precio el precio de esta propiedad o no y lo que hemos hecho es básicamente cuantificar tratar de cuantificar de forma automatizada por supuesto cuánto esfuerzo lleva ese propietario tratando de vender una propiedad porque mientras más esfuerzo dinero y tiempo haya invertido en venderla es más probable que esté dispuesto a negociar el precio porque lleva mucho tiempo tratando de hacerlo y de la forma inversa también si recién ha listado su propiedad y no lleva ni mucho tiempo ni ha invertido dinero en tratar de venderla entonces probablemente no esté dispuesto mucho a negociarla esto es lo que analizan nuestros algoritmos y tratan de establecer este indicador pero a la vez también le permitimos a los usuarios indicar si es que su precio es su precio final o si están dispuestos a negociarlo cuando el usuario decide usar esta herramienta al momento de publicar su anuncio entonces el algoritmo le cede la aposta al usuario porque de parte ya está manifestando si está dispuesto o no a negociar su propiedad pero si no lo hace entonces el algoritmo lo hace por él y trata de darle esa información al usuario que busca comprar o alquilar una propiedad eso en relación al tema del indicador de negociabilidad respecto a cómo cómo hacemos para obtener los datos que era tu pregunta más orientada al Big Data bueno el Big Data y el análisis digamos inter sitios o a través de la red de datos es la esencia misma de internet no olvidemos que Google fundamenta el fundamento de Google es ese el análisis a escalas inimaginables de información que luego son procesadas por diferentes tecnologías y para diferentes fines pero con que como resultado nos dan un servicio increíble la posibilidad de escribir una frase en Google y que con alta probabilidad los resultados que primero te aparecen son los que curiosamente necesitabas parece casi mágico pero es resultado de la tecnología y quienes vivimos los inicios de internet allá por fines de los 90 recordaremos que los buscadores de esa época como Altavista Laicos y otros eran un desastre uno ponía unas palabras para buscar y te aparecían 50 páginas de spam y de cosas inservibles y no encontrabas con facilidad lo que querías buscar entonces el Big Data las técnicas del Big Data de análisis a gran escala de datos públicos de internet permiten cuando son utilizados de manera correcta y procesados de manera correcta y se les pone una cuota de creatividad de imaginación pueden ser convertidos en datos de gran utilidad para los usuarios y eso es lo que tratamos de hacer con estos indicadores como la tasación o la negociabilidad que hemos creado estamos también tenemos digamos estos dos que hemos creado por ahora uno que estamos pronto a implementar que es indicadores de referencias de ventas reales cuando tú estás viendo una propiedad vas a poder ver muy pronto en casas 360 en mensajes que te dicen a 20 metros de acá se vendió una propiedad muy parecida en tanto lo que da tanto por metro cuadrado entonces cuando tú tienes esta información es una capa de valor más que te ayuda a tomar una decisión de compra o de alquiler sobre una propiedad que estás viendo en ese momento y hay otro indicador que estamos tratando de desarrollar y para esto estamos tratando de utilizar inteligencia artificial estamos en etapa de investigación y de prueba es un indicador predictivo de tendencia de precio que el sistema que nuestra tecnología te pueda decidir si la propiedad que estás pensando comprar va a subir va a bajar o se va a mantener de precio y en cuanto en los próximos 2, 4, 6 o 10 años entonces estas capas de información finalmente lo que van a producir es que las personas van a poder ver datos que les permiten tomar decisiones de compra o de alquiler de una manera más eficiente y más rápida y como consecuencia de esto dinamizar la actividad comercial y el sector inmobiliario que es lo que finalmente buscamos ¿no? Sí justo mientras hablabas de esos parámetros pues estaba viendo las infinitas combinaciones y probabilidades que uno tiene para empezar a moldar su propia necesidad al buscador en temas por ejemplo de para el que está escuchando esto y de repente no tiene tiempo de entrar al sitio o no no está buscando algo en el momento pues tienes tipo de operación si es alquiler o compra tienes la ubicación con palabras clave tipo de inmueble número de dormitorio número de baño número de estacionamientos las características si mascotas si tiene terraza si la ventana la calle el rango de precios en dólares y en soles el área techada y total que es otro de los parámetros también lo que sí he notado y revisando aquí por ejemplo son las condiciones que seguramente alguien también podría ver y ahí eso te lo dejo de tarea Horacio que por ejemplo si alguien quiere ver el tipo de acuerdo que quiere tener con el dueño si pide un mes de garantía y un mes de adelanto dos de garantía y uno de adelanto un contrato mínimo por cuántos años o sea ese tipo de detalles también ayudaría muchísimo o sea te lo dejo de tarea para ver si lo añade en una siguiente versión pero me parece fantástico en verdad como hasta el punto tan específico por ejemplo de la cantidad de fotografías el mosaico como se presenta es un trabajo impecable en verdad me ha gustado mucho sí gracias Jesús efectivamente lo que tú dices es cierto nunca se terminan de encontrar ideas como y justamente parten desde la perspectiva de los usuarios tú que has estado recientemente como nos comentabas en esta dinámica de búsqueda de propiedades cuando uno se pone en ese modo en modo usuario buscador puede percibir las dificultades que luego se transforman en ideas y que de las cuales nos nutrimos para poder hacer las mejoras y eso que nos comenta sí es algo que tenemos en nuestra lista de características pendientes de implementar porque como tú dices los alquileres tienen determinadas características que no tienen las propiedades en venta como por ejemplo las condiciones de pago los meses de adelanto la garantía y otras características que si bien aún no las tenemos incorporadas en el portal sí son datos que pensamos incluir pronto y hay otras características que probablemente puedas encontrar en algún otro portal y aún no en casas 360 pero nosotros nos enfocamos principalmente en los grandes diferenciales que permitan a las personas tomar decisiones inteligentes en su decisión de compra de venta o de alquiler de una propiedad y sin descuidar por supuesto todas las otras funcionalidades y características que estamos acostumbrados a ver en los portales inmobiliarios tradicionales pero el gran valor y el gran salto es cuando logremos que los usuarios sientan el beneficio de tener información oportuna y clara respecto del precio de una propiedad y de las posibilidades de negociar ese precio y también referencia del mercado si el valor que están a punto de pagar una propiedad es un valor que está validado por otras transacciones en la zona reales y también saber si tu inversión en el tiempo va a revalorarse o se va a devaluar si tu propiedad va a subir o va a bajar y es hasta ahora digamos todos estos indicadores y cosas que te menciono están orientadas a uno de los tipos de usuario que es el que busca pero en el sector inmobiliario hay dos grandes actores los usuarios que buscan comprar una propiedad o tomar en arriendo y los que venden propiedades que en su mayoría son profesionales del sector inmobiliario agentes corredores empresas inmobiliarias que son miles que son cientos de miles familias y millones de personas vinculadas a este sector que también son parte de la dinámica para quienes también estamos desarrollando esta tecnología una de las cosas por ejemplo que hacemos es que nuestros algoritmos en el buscador priorizan las propiedades priorizan me refiero que las muestran con mayor relevancia y con mayor importancia en las propiedades que tienen precios justos en relación al precio de lista y precio de tasación o que están por debajo de su precio de mercado es decir que la tasación dice que el precio que pide el cliente está barato está por debajo de su precio porque tratamos de dinamizar el mercado queremos que los inmobiliarios y los profesionales vendan y que los compradores compren y la mejor manera es tratando de sincerar los precios y romper con esa práctica que es poco poco inteligente y poco beneficiosa de elevar los precios que uno pide porque como sabes que te van a regatear entonces cuando te regateen llegas al precio que quieres eso es pernicioso y es malo para el dinamismo del mercado lo que hay que hacer es transparentar los precios y generar herramientas que permitan a los vendedores y a los compradores estar informado motivarlos y premiarlos por los mejores comportamientos que queremos destacar en el caso del sector inmobiliario que se inseren sus precios porque es mucho mejor y eso lo decimos tener un precio justo y que te llamen clientes que tener un precio elevado y que no te llamen porque claramente los compradores tampoco son tontos y saben porque comparan ahora más con herramientas de comparación que estamos diseñando cuando un precio está sobrevalorado o no entonces para ambos lados estamos tratando de acercar herramientas que dinamicen el sector que aceleren que finalmente contribuyan a un beneficio para el país ya que el sector inmobiliario que es parte del sector construcción es un componente importantísimo del producto bruto interno y representa la forma de vida de millones de personas Claro Ahora ya para terminar en base a la enorme cantidad de datos y al tráfico que debes haber visto en tu sitio ¿es un buen momento para mudarse este de la pandemia? Mira muy interesante la pregunta que dices la pandemia ha traído comportamientos atípicos que no se veían en tiempos normales uno de esos comportamientos por ejemplo es la gran cantidad de búsqueda de propiedades en alquiler y cuando tratamos de analizar estos datos claro hay cosas que pueden ser obvias si pensamos y analizamos un poco por qué está sucediendo de hecho con la pandemia un montón de propiedades se liberaron una gran cantidad de oficinas en alquiler se liberaron y aparentemente estaría abriendo un trasvase de uso de propiedades destinadas a oficinas como vivienda por otro lado gente que no pudo pagar por el tema económico como consecuencia de la pandemia no podía seguir alquilando una propiedad han habido fusiones familiares los hijos han vuelto a casa de padres o hermanos o amigos se han unido para vivir en una propiedad entonces hay mucha oferta de alquiler y también hay mucha demanda porque los precios han bajado al haber mucha oferta respecto a la compra tanto en el periodo de cuarentena del año pasado como ahora la paralización fue casi absoluta en términos de compraventa el mercado después de la cuarentena el año pasado tomó dos o tres meses en recuperar su nivel casi normal y luego ya continuó el resto del año con sus niveles de operación normales pero también hemos notado más en este año que en el anterior que la venta de propiedades se ha contraído incluso antes de esta última ola de la pandemia y eso tendría digamos explicación en el sentido de que la incertidumbre de la pandemia y de lo que eso puede significar para la vida de las familias en el largo plazo los obliga a posponer una decisión de compra que podrían haber tenido los cambios de hábito también laborales si alguien pensaba comprar una propiedad digamos en una zona céntrica de Lima porque estaba cerca a su trabajo pues ahora con ese mismo dinero puede tener una gran casa en la periferia de Lima porque trabaja y seguramente seguirá trabajando la mayor parte de su vida de forma remota entonces los cambios son ciertamente impredecibles pero si vemos tendencias entre las cuales estas que te comento hice bien en mudarme así es está bien perfecto bueno Horacio Faudela de Casas 360 estuvo con nosotros aquí en Metadata interesante entonces saber que todo este fenómeno que estamos viviendo actualmente con restricciones sanitarias cuarentenas y un proceso de distancia personal ha provocado en el sector inmobiliario pues un descoloque un desbalance que ha promovido justamente una mayor oferta de inmuebles que ha manejado distinto la demanda así que es buen momento para mudarse nada más ten cuidado con la gente que entra a dejar las cosas a tu casa Horacio muchas gracias por tu tiempo aquí en Metadata muchas gracias Jesús un abrazo Metadata Estamos en un momento en el que la tecnología avanza y se adapta a nuevos estándares de conectividad ya en esta década el despliegue del 5G será inminente y muchos dispositivos serán inteligentes y estarán conectados a una red de baja latencia y alta velocidad para entregar registrar y analizar información en tiempo real es un poco la utopía que la nueva era de la conectividad ejerce sobre las mentes y entusiasma los corazones de los geeks pero 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 hay un temita que se nos ha pasado por alto y y es preocupante o sea si en algún momento pensábamos que el boom tecnológico y exponencialmente todo va a crecer sí pero hay un riesgo así como cuando por ejemplo en la cocina peruana se depredó gran parte de los embrios de algarrobo para hacer los hornos a leña y darle saborcito a la carne o de cuando en cuando existen las vedas de cierto tipo de especie marina para preservarlas y evitar de que por el sabor y tanta cosa los humanos depredemos estas especies pues parece que la nueva especie en extinción no es en extinción sino en limitación y no son una especie son seres inertes son los procesadores y los microprocesadores qué está ocurriendo por qué se habla de la escasez de semiconductores de procesadores qué es lo que está ocurriendo por qué no hay chipsets y por qué se están acabando tan rápido y por qué Huawei ya compró tanto a ver vamos a explicar un poquito pues lo que ocurre es que como recuerdas y si no lo recuerdas todavía sigue hay una pandemia en curso esta pandemia de COVID-19 provocó que grandes fábricas en el mundo Foxconn TSMC Samsung y otras tantas paralizaran durante un tiempo la producción de semiconductores y otro tipo de componentes para la tecnología hasta hace dos años la tendencia iba a ser según IDC de triplicar la presencia de dispositivos IoT de 25 mil millones a 75 mil millones en cuatro años ok ya con eso teníamos una perspectiva de que cada componente iba a ser destinado a equipos IoT y que cada equipo IoT hablamos de 75 mil millones iba a tener un componente llamado procesador chipset lo que le da la vida en verdad la capacidad de proceso significa que se requieren entonces mínimo 75 mil millones de microprocesadores ahí viene un poco el asunto porque la pandemia al parar todo esto ha provocado que gran cantidad de producción se detenga pero eso no ha detenido a la industria que ha seguido proponiendo computadoras tablets consolas de videojuego autos lentes parlantes routers webcams audífonos cada cosa que se conecta a internet y se dice inteligente lleva un microprocesador encima además de la pandemia tenemos una guerra comercial entre China y Estados Unidos que se están agarrando a cabezazos básicamente porque no quieren compartir patentes y la una bloquea a otra y este este mercado cortado en dos por ambas naciones porque ambas se bloquean entre sí ha generado justamente que los acuerdos comerciales se limiten y que también el flujo tradicional de la construcción se detenga y esto ha impactado en toda la cadena de producción porque independientemente de qué bando sea si Team Rojo o Team Star ¿cómo se dice? no me acuerdo ni siquiera cómo se dice la bandera con estrellitas se me olvida el nombre depende de qué bando seas Team USA o Team China pues vas a tener que aguantarte el hecho de que ninguna puede sobrevivir sin la otra en términos de interacción comercial de componentes hoy Estados Unidos ha puesto un veto sobre varias compañías chinas entre a Huawei para por ejemplo comprar componentes 5G de empresas estadounidenses esto ha detenido también la disponibilidad de microcomponentes para los microprocesadores el tema está en que además de esa guerra comercial se han añadido otro tipo de mercados inteligentes a la enorme oferta de microprocesadores que requieren justamente un chipset los autos y los autos van a agarrar más protagonismo en estos años Apple ya se ha metido de cabeza Ford está investigando Volkswagen Microsoft Google Tesla Nikola sí también hay Nikola Walmart está invirtiendo en un montón de equipos de vehículos autónomos para añadirles un microprocesador además ya hablando con el tema por ejemplo de tarjetas gráficas AMD Nvidia tenemos arquitectura RM Exynos Kirin Bionic Silicon todas estas también están demandando sus propios procesadores el tema está en que la gran madre de todas hay dos la primera la primera es Samsung que hace un montón también de servicio de todo lo que es litografía para los chipset en el mundo pero también esta TSMC que es la que se encarga de Intel de AMD de Sony de Qualcomm de bueno ya no de Kirin pero de casi todas de casi todas pues las ensambla TSMC y además Samsung que controla casi la mayoría de la cadena de producción toda esta saturación ha provocado que TSMC trabaje por encima del promedio tradicional debido a que hay una enorme demanda de los gobiernos de las empresas de auto de los fabricantes de consoles todos los interesados en la industria y TSMC ha dicho que el automóvil tendrá la máxima prioridad de los siguientes años al margen de que sus fábricas estén trabajando al tope e incluso con siguientes generaciones de conectividad y en un momento en donde los nanómetros son importantes porque ya hemos llegado a los 5 cuesta más producir un procesador de menor tamaño de menor distancia entre componentes y el límite teórico del silicio también está presente porque estamos llegando a los 3 por debajo de 3 nanómetros no se puede trabajar con silicio se tiene que trabajar en otro material y eso eleva los costos también no solamente de producción sino de investigación y desarrollo para saber hasta qué punto se puede trabajar Huawei hace dos años compró un montón de lotes de procesadores justamente a raíz del bloqueo y ahí viene un poco también el acaparamiento de este insumo valioso para la tecnología de hoy la falta de semiconductores podría retrasar la producción de casi un millón de vehículos en el primer trimestre del 2021 de acuerdo con proyecciones de analistas pero que también consideran que todavía es demasiado pronto para medir el impacto ¿qué se va a hacer para solucionar? pues no mucho en verdad el tema pasa justamente por destrabar las conexiones comerciales y en este momento ni China ni Estados Unidos están con las mejores intenciones de hacerlo además falta un enorme proceso de vacunación para permitir que los empleados de las fábricas puedan volver a su régimen tradicional de trabajo si eso no se cumple pues no se puede tampoco extender las horas laborales ni tampoco se pueden cubrir todos los turnos 24-7 es decir estamos en un cuello de botella generado por varias condiciones y es un cuello de botella que tiene que destrabarse o desbloquearse de cualquier manera porque están deteniendo el avance de todas las proyecciones posibles de todos los mercados inteligentes que se están formando justamente en demanda generada por una pandemia que nos obligó a quedarnos y que también provoca que querramos un televisor que querramos un sistema de audio que querramos focos que se conectan a internet que querramos sistemas inteligentes en casa y que no vamos a poder tener porque comenzará una escasez de semiconductores sí todo esto ¿qué va a provocar? pues que los semiconductores sean más caros y cuando encarezca el semiconductor cuando encarezca el chipset ¿qué va a pasar? el producto también será más caro sí no sé si es trampa o es destino pero ninguna de las dos me gusta Metadata muy bien es momento de contestar tus dudas y preguntas gracias por haberlas dejado primero en Telegram y también en Instagram y en Twitter ya no dejo nada Chris Fang hay la posibilidad de que más empresas utilicen el sistema Harmony de Huawei ya que Google no emociona como antes cuando lanza un nuevo sistema Android ¡ah! la que pérdida de fe Dios mío Chris pero a ver todo depende en verdad de los planes de Huawei para licenciar su software en este momento están licenciando la posibilidad de que terceros puedan meterle mano a Light OS su software para wearables Harmony OS debería estar llegando entre marzo y abril a diversos dispositivos de hecho los primeros boceados de caja bueno los de caja van a ser los P50 sin lugar a dudas por lo menos yo no lo dudo de ahí el Madex 2 debería estar llegando Harmony OS en abril en una actualización y también los planes para incorporar Harmony OS 2.0 a un montón de teléfonos que puedan ser compatibles con esa versión pero ya va a depender de los planes de Huawei para ver si es que otras marcas pueden utilizar el software lo más seguro es que ocurra en China nada más y que al ser un software pensado para China directamente ante la ausencia de software de Google y todo lo demás pues evidentemente van a tener que apuntar un mercado muy reducido algún mercado de seguramente marca blanca como siempre abunda en China también en el Mobile World Congress siempre hay pabellones de empresas que hacen teléfonos marca blanca que te ponen un menú de opciones de software de componentes y tú armas tu teléfono así funciona en el mundo también pero vamos a no creo que lo licencien en verdad pero ya depende de ellos yo no soy el dueño ahora le pregúntale a Ren Senfei Jimmy Moran que tan buen sonido en graves y cancelación de ruido tienen los Buds Live de Samsung lo recomendarías para alguien que nunca ha utilizado audífonos de alta gama a ver los Buds Live no sé si sean alta gama en el tema del True Wireless hay audífonos un poco más caros como por ejemplo los WF-1000XM3 pero los Buds Live son bastante completos para la categoría de hecho son mis audífonos son mis audífonos principales son mis audífonos de diario cuando salgo a pasear al perro o cuando tengo que escuchar algún podcast o escucho música o salgo a la calle o salgo de compras o lo que sea en verdad a nivel grave pues sellan bastante bien el oído al momento de ponerte o sea al no tener punta de silicona seguramente la piel se va a sentir menos y al ser ergonómicamente correctos porque se introducen casi deslizándose al oído sin ser invasivos con la parte interna sellan bastante bien el oído y eso te permite justamente mejorar no solamente la cancelación de ruido sino también las frecuencias graves suenan muy bien déjame decirte y este asunto de estar escuchando por momentos el ambiente o el entorno es bastante bueno de batería andan bien también más o menos 5 o 6 horas los Buds Plus duran 11 horas sin ningún problema pero al tener punta de silicona es un problema para algunos es más mi esposa tiene unos Buds Life también y yo también tengo los míos y no hemos tenido ningún problema con ellos en absoluto en todo el tiempo que los venimos usando yo te diría ve por ellos cómpratelos Andrés Peña es legal que los vendedores de Huawei te ofrezcan usar los servicios de Google en una tablet Huawei pero a través de otra aplicación como Google Space es seguro loguearse con esa app no lo sé no lo he intentado con el Y7A que tengo a prueba o que tuve a prueba esta semana pero no debería ser legal por varias razones la primera es que el bloqueo comercial imposibilita Huawei de instalar accesorios o aplicaciones de Google o los Google Mobile Services desde ya el cambio pues podrían generar problemas con la garantía en algunos casos te diría que si tienes algún vendedor que te está tratando de vender un producto Huawei que te dice oye mira le puedo poner los servicios de Google y todo lo demás pues preguntes a Huawei directamente si eso es legal y ya dependerá de su respuesta y tu pregunta respecto a la garantía y todo lo demás yo no confiaría tanto o sea no dudo de la calidad del equipo ni mucho menos pero dudo en verdad de la estrategia y me parece que puede resultar un asunto incómodo también yo no lo compraría personalmente oye hay tablets igual de buenas o hasta mejores incluso que ya vienen con servicios de Google añadidas checa la Tab S6 Lite de Samsung anda bastante bien y tiene todo Julius pregunta hola Jesús ¿por qué crees que decks de Samsung no despegan el escritorio para los usuarios? este 2021 podría ser el año no por una razón primero que es un software que viene en teléfonos de gama alta eso ya reduce su llegada a muchos usuarios o sea si quieres que llegue a un montón de usuarios lo que tienes que hacer es poner en la gama media pero con la potencia que requiere manejar dos entornos al mismo tiempo y optimizarlos para que funcionen de manera fluida en dos equipos distintos en un monitor y en un teléfono pues se requiere mucha potencia y es muy poco probable que llegue a la gama media ¿es bueno tenerlo? sí ¿es bueno que no lo uses? pues depende de cada uno personalmente no lo uso no le encuentro tanto sentido he usado decks más en tablets que en teléfono y en tablets se me hace más cómodo que en teléfono no lo he probado en una PC lo he probado en laptop pero no en PC directamente así que pues no tengo ni idea en verdad si es que vaya a ser un asunto que a la larga pueda resultar beneficioso para los usuarios o no está bien implementado está bien hecho pero no creo que esté pensado para ser masivo creo yo Luis Miguel Gamboa ¿encuentras alguna ventaja en mejorar una MacBook Pro 2012 o 2011 para el 2021? hay varios youtubers que lo han hecho bueno mira te digo algo mi amigo Renato Cisneros está en las mismas y el otro día me escribió y me dijo de que pensaba repotenciar una MacBook Pro del 2012 y la primera idea es métele una SSD creo que es la primera gran repotenciada de que le puedes meter un producto como ese va a ganar mejor vida mayor velocidad de todo lo demás hay que saber hacerlo y si no lo sabes hacer ando un técnico pero yo creo que podría ser una buena opción meterle una SSD a una laptop de ese año Fernando Alcarras veo que las tasas de impuestos de Amazon son bastante altas nos devuelven parte de ese monto cuando nos llega el producto cuando y cuánto devuelven a ver Fernando digamos que hay ciertos productos que tú puedes conseguir y hay ciertos productos que no evidentemente cuando la tasa de importación supera los 200 dólares no la tasa sino el producto y la tasa de importación en conjunto superan los 200 dólares en la compra si pagas un impuesto de desadonaje y todo el proceso cuando son menores a 200 dólares y son menos de 3 compras por año no pasa nada a partir de la cuarta si tienes que sacar RUC y si no vuelas en los 200 dólares tampoco tendrías que pagar ahora el monto que se te añade al shipping y al producto es un costo que si no superas la tasa y no se usa para el pago de impuestos retorna entre 30 a 60 días no regresa como crédito de Amazon regresa al depósito de la tarjeta o sea llega plata a la tarjeta que eso esté para la compra me ha pasado con libros me ha pasado con la Focusrite que compré me ha pasado con un montón de productos en el caso por ejemplo de un libro que compré que compré el Ready Player 2 me devolvieron incluso a pesar de que compré con referral o sea que no me costó nada el libro me devolvieron plata porque el referral excedía el monto de importación en el tema de la Focusrite si pasaba en el costo porque estaba más o menos como 300 dólares me salió todo y me devolvieron un dólar y medio más o menos pero es porque excedía los 200 dólares de importación llega te lo devuelven te notifican incluso en la aplicación que te han devuelto eso y es más a tu bandeja de correo asociado a la cuenta de Amazon también te notifican si llega si te lo pagan si te lo devuelven pero ya es relativo en función de la plata que estás depositando para ciertas cosas Luis Gutiérrez ¿cuáles serían los celulares más esperados para ti en este 2021? pues mira en verdad me encantaría probar el Mi 11 de Xiaomi me parece uno que es muy bueno también igual espero más el Poco F3 ojalá que llegue también por estos lares el el tema está también en Samsung que esperaría el S21 Fan Edition a ver qué tal me encantaría verlo y el Note posible Note si hay la posibilidad de tener un Z Flip 2 me encantaría probarlo también otro que espero mucho es por fin probar un Motorola de gama alta sea flexible o no flexible me interesa mucho probar un gama alta me interesa mucho la gama alta de Realme para ver si llega a Perú también me interesa mucho Honor el View 40 creo que va a ser una experiencia interesante también seguramente esperaría el P50 de Huawei también me interesa mucho probar un Huawei de gama alta hace bastante tiempo que no lo hago así que me encantaría probar sobre todo las cámaras que siempre son un elemento a considerar y evidentemente el nuevo iPhone el nuevo iPhone siempre será un elemento de interés sea cual sea y los OnePlus 9 si es que en algún momento tengo la chance de probarlos pues me encantaría probarlos no tengo tanta fe al Pixel no le tengo tanta fe a los productos de LG en verdad este año no le veo mucho sentido si hay la posibilidad si hay la posibilidad de que el BlackBerry desarrollado por Onwards llegue sería genial porque ya Onwards está construyendo el BlackBerry 2021 con 5G y teclado físico y el último BlackBerry que probé fue el Kiwan y me encantó el otro día estaba volviendo a ver mi review así así de idiotas oído mis propias cosas la nostalgia pues de YouTube y me encantó ver el equipo en verdad me pareció formidable así que esos básicamente esos Giancarlo ¿cómo alentar al consumidor a comprar más productos originales y bajar la piratería a nivel nacional? ¿qué se debería hacer? Giancarlo ya la gente no debería ni comprar oye todo es streaming el streaming es más barato que la piratería si vas a poner un DVD por ejemplo una serie en una temporada entran ¿qué serán? ¿3 DVDs? ¿cada DVD cuánto está? 2 soles 50 2 soles ponle una temporada 10 soles pero es una sola serie si tú sacas una membresía de Netflix te está costando 44.90 en 4K y tienes todas las series que quieras o que estén disponibles en la plataforma para cambiar las veces que quieras las películas que necesites ver hasta 4 pantallas simultáneas y no sufre el formato yo creo que ahí viene un poco el cambio de paradigma la gente que compra pirata básicamente es por dos razones una porque cree que todavía es más barato cosa que es absolutamente debatible que hoy es más barato el streaming por la disponibilidad y lo segundo tiene que ver con el tema de la bancarización para mucha gente porque hay mucho efectivo en el Perú pues es más fácil comprar piratería justamente porque no pasa por ningún tipo de situación de bancarización o sea para sacar Netflix Disney Plat todo esto tienes que sacar una tarjeta o prepagarla ahora incluso se puede hasta prepagar con tarjeta de alguien más y todo eso pero para mucha gente sigue siendo una molestia en verdad pues ya los tiempos han cambiado y va a depender de cada uno cómo se adapte pero yo creo que el mundo va a empezar a girar al streaming y a menos cosas físicas creo que lo físico se está volviendo más un asunto de memorabilia más que un tema de real utilidad Jan Paul ¿Consideras un gran cambio del Mi 9T Pro al Mi 10T Pro o me recomendarías esperar la salida del Mi 11T Pro con el Snapdragon 888? Jan Paul me encantaría contarte cosas del Snapdragon 888 pero aún no he tenido un equipo que lo tenga así que no no tengo mayor referencia de de ese procesador pero si puedes esperar espera si tienes el Mi 9T Pro y no te satisface mire el Mi 10T Pro a mí no me gustó tanto lo que pasa es que ojo yo pruebo un montón de teléfonos y para mí el estándar es muy distinto al tuyo a ti te puede encantar a mí no y son asuntos debatibles a mí no me gustó la pantalla por más 144 Hz y todo lo demás preferí la pantalla del Red Magic del 5S que aún lo tengo pero yo me esperaría la verdad me esperaría Oscar Cárdenas ¿dónde compras tus correas de Mivan ¿en Amazon o aquí en Perú? de hecho de las Mivan las compré por AliExpress pagué el shipping y llegaron más rápido de hecho Alex pregunta si bien tu especialidad es Perú ¿tienes idea de por qué las empresas chinas de celulares con presencia en Sudamérica no llegan a Argentina? mira yo no vivo en Argentina no tengo ni idea pero conozco a alguien que vive allá y es un amigo mío que es youtuber y le pedí ayuda así que vamos a escuchar a mi amigo Iván Boglioli de TecnoSmart para que nos cuente por qué las marcas como Realme Oppo Ivo y tantas otras que van lanzándose en Colombia en Chile en Perú y en México no están llegando a Argentina hola Jesús muchas gracias por la invitación a Metadata es un placer comentar el por qué las marcas con gran potencial de ventas como Xiaomi Realme u Oppo no desembarcan en Argentina oficialmente hay un par de variables muy importantes y alguna está más a la vista que otra primero hablemos a nivel económico la carga impositiva en este país es tan grande que llega a ser uno de los países con mayor cantidad de impuestos a nivel global no a nivel Sudamérica a nivel global es decir que para un empresario no es tan atractivo este mercado a pesar de la masa de la cantidad de habitantes que tiene Argentina asimismo al estar pasando por una crisis económica existe tanta incertidumbre que las empresas las marcas no pueden planificar a largo plazo de hecho las que siguen subsistiendo a día de hoy viven el día a día lógicamente esto también deja como resultado que el bolsillo de un argentino promedio no sea suficiente para comprar con buena frecuencia un producto sino que se busca comprar que cumpla su vida útil y luego cambiarlo al cabo de 3 o 4 años dejando de lado lo económico las marcas que quieran desembarcar deben venir con un plan para competir contra Motorola y Samsung que se llevan más del 60% de participación de mercado y si dije plan cuando ya dije que es imposible planificar que loco ya es un hecho que competir contra estas marcas no es nada fácil pero además tiene un agregado de extra estas son las únicas dos que logran mantener un buen valor un buen precio de producto con respecto al precio global en Estados Unidos de hecho los últimos modelos presentados en ambas marcas tienen un mejor precio que en Estados Unidos un ejemplo Motorola Razr 1500 dólares en Estados Unidos y en Argentina se consigue a 1100 una buena diferencia y por último estas marcas se van a plantear la pregunta de fabrico los productos en Argentina o solo los importo y en ambas decisiones van a tener un resultado similar muchos impuestos tiempos de envío extensos restricciones y por último y es algo muy normal en Argentina es que cuando un producto es bueno y llega a buen precio no hay stock en ningún lado es decir que el proceso de importación es tan ineficiente que para llegar a los canales por ejemplo un retail demora mucho tiempo entonces esto desfavorece bastante a las empresas por eso estamos más cerca que marcas se sigan yendo como está sucediendo a que desembarquen de forma oficial nuevas marcas ojo esto sería algo muy positivo porque se genera más competencia más guerra de precios y van a pelear por el consumidor es decir que nosotros salimos beneficiados muchas gracias por la invitación Jesús y un saludo para todo Metadata Henry Monzón Chucho algún cargador que recomiendes el otro episodio hablaste de eso a ver mira yo me iría por marcas como Anker como Aoki como Hyper Plus están sacando productos fenomenales con Power Delivery con cargadores tipo GAN que amplifica la potencia de carga dependiendo del dispositivo claro está y que también cuentan con dos tres adaptadores o centradas USB o tres USB en fin yo creo que esas tres marcas andan dando la pauta ahorita Camila Remedy pregunta ¿por qué Chile nos gana en velocidad de internet con mayor énfasis en fibra óptica? primero que tiene una geografía muy distinta a la nuestra segundo pues que los procesos de licitación están más avanzados tercero que su estrategia nacional de telecomunicaciones está mejor desarrollada también y cuarto pues que el mercado es tan competitivo que los precios van bajando eso Renzo10 necesito cambiar mi LG V40 por algo que vaya en su línea pero que no sea LG puede ser el Poco F2 Pro mira de hecho estoy leyendo en mi F2 Pro la pregunta y a mi F2 Pro no le va a gustar la respuesta te diría no no porque sea un mal teléfono sino porque ya está quedando un poquito desfasado yo te diría o el S20 Fan Edition que me parece un telefonazo o de repente mira hasta un Realme 7 Pro anda bastante bien en ese punto es un gran teléfono creo yo y también tienes gran angular tienes pantallas AMOLED y todo eso así que yo creo que por esos dos el Poco F2 Pro también pero tendrías que encontrarlo muy bien precio y recuerda que no tienes slot para micro SD es lo único Jordi John ¿cuál crees que tendrá éxito al final? ¿las pantallas enrollables o las plegables? yo creo que ninguna van a tener éxito para tener éxito se requiere justamente que los precios bajen y que haya una tendencia clara y un uso claro del dispositivo hay rumores respecto a la creación de un pixel plegable TCL está experimentando con los teléfonos enrollables en un momento en que ni siquiera los plegables han madurado yo creo que esta tendencia hasta que no entre Apple no va a variar mucho y lo sabemos te puedes molestar con el comentario decir me importa un rábano en verdad pero es la verdad si no entra Apple a este terreno no se va a popularizar el formato y eso discutan lo que quieran pero no pueden negarlo no por la trascendencia de Apple sino básicamente por el impacto de sus productos en la cultura popular tecnológica porque toda la tecnología existió antes claro que sí pero ¿fue popular realmente? ¿realmente tuvo un hype cuando llegó? ¿o fue cuando Apple comenzó a añadirla? son lecturas distintas y a la luz de los hechos pues es evidente sin embargo ni siquiera eso puede garantizar que un formato tenga éxito o no acabo de probar la Think X1 Fold de Lenovo y no se la recomendaría ni al dueño Lenovo o sea y por más flexible plegable que sea no la recomendaría son 15.000 soles al agua pero tiene que pasar más tiempo todavía los teléfonos no se formaron en tan poco tiempo hay que esperar un poco más mira las tablets demoraron un año en ser populares y ahora casi nadie las usa y recién que hay un pequeño revival recién los wearables están empezando a ser siquiera interesantes denle tiempo todavía no se apuren en sacar conclusiones de éxito o no tiene que pasar por lo menos 5 años más Hernán Helguera pregunta tengo un presupuesto de 2.000 soles ¿qué celular con mejor balance me recomiendas? uy a ese precio pues tendrías que ver las ofertas si puedes conseguir el S20 Fan Edition a ese precio te diría ve por él si no lo puedes conseguir ese precio te diría o el Redmi el Realme 7 Pro Realme no Redmi Realme 7 Pro reitero me parece un fonazo y te queda vuelto todavía por unos audífonos te podrías ir de repente por un A72 que andaba perdón un A71 el A72 a71 podrías irte incluso por un Moto G9 Plus que anda bastante bien también podrías conseguir un poco F2 Pro podrías conseguirte de repente ¿qué más? me estoy olvidando de alguien mira incluso te diría si encuentras a buen precio el Mi 10T Pro te diría ese o sea la gama de los 2000 soles ya está generando mucho interés hay muy buenas cosas ese costo y todas tienen gran capacidad de batería gran velocidad de carga grandes cámaras gran pantalla vete a algo que no tenga IPS o sea mira incluso podrías hasta importar un Red Magic 5S con ese costo así te la pongo Leo DLC es muy complicado pasar del ecosistema de Google al de Huawei si es complicado pero no es tan grave de hecho acabo de lanzar mi reseña del Huawei Y7A te invito a leerla para que saques conclusiones sobre mi experiencia pero pensé que iba a ser más grave y no lo fue tanto Javier Purizaga ¿recomendarías el Realme Watch S a iReview en News Geek señor? y sí me parece uno de los relojes a calidad-precio más completos de esta temporada 2020-2021 Javier Suta ¿por qué Xiaomi hasta en sus celulares de gama alta sigue con banderas IPS? para bajar costo señor ¿cómo crees que es calidad-precio? ¿de dónde crees que saque el precio? bajando calidad peco padre tiene que bajar un poquito y es algo que dije en mi review del Mi 10T Pro pero como todo el mundo lo hago el teléfono yo fui el chico malo que no que no te gustó ahí está y es IPS y el Red Magic 5S tiene AMOLED haciendo 44 Hz y nadie dice nada voy a encenderlo Black Scorpion P el vivo Y20 ¿con qué equipo de real mío Xiaomi se puede comparar? te diría el C3 y el 9C de Xiaomi o sea más o menos es un gama de entrada en esa categoría lo pongo Gilmer Ulises ¿hay otra internet satelital que no sea HughesNet y sea mejor? no he probado HughesNet asumo que deben haber mejores Starlink ya anunció que llegará a Perú a finales de año o a mediados de año 500 dólares el paquete de instalación y 99 dólares la mensualidad del servicio de hecho mi amigo Arturo Goga grabó un video en su canal de YouTube explicando justamente cuál es el proceso de adquisición de Starlink dale una chequeada RAP84 ¿qué equipos aerobladores tiene memoria interna de 128 GB mínimo? un montón joven si voy a decirte uno por uno se me va a ir el podcast pero mira es bien fácil en verdad casi todos los que cuestan por encima de los 1000 soles o más o menos unos 300 dólares en promedio deberían tener 128 si cuesta más de 1000 soles o 300 dólares y no tienen 128 no vale la pena que los compres de Prado97 ¿te recomendarías armar una PC desde cero sabiendo el aumento de precio de tarjetas de video? pues si te parece muy caro el tema de la tarjeta de video no le compres tarjeta de video y usa la integrada pero sabemos que no que no vas a hacerlo y vas a usar una tarjeta de video así que sí pese a eso es recomendable que la armes desde cero por encima de comprar una laptop pues bien esas han sido las preguntas que llegaron esta semana para el episodio número 106 de Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias muchas gracias por haber estado ahí oye en verdad mil disculpas por la semana previa de ausencia la mudanza fue la responsable pero ya estamos de vuelta así que la próxima semana tienes nuevo episodio de podcast ha salido bastante largo este pero creo que ha salido interesante con dos entrevistas bastante puntuales con un montón de información y con todo lo que siempre te gusta escuchar a través de Metadata y nada te invito a ingresar a newsgeek.com el portal de tecnología de RPP Noticias esta semana estamos publicando la reseña del S21 Ultra del S21 normal del Y7A y me imagino que algún par de audífonos deben aparecer también algo vamos a hacer el resto de la semana porque como es miércoles mientras estoy grabando esto pues no me da el tiempo decirte que viene ni el jueves ni el viernes porque hay que producirlo pero ahí vamos con tiempo soy Jesús Belis esta fue una sesión más de Metadata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!